Mi nombre es Axel García y coordino el proyecto de la protección a defensores de derechos humanos a través de su capacitación y visibilidad. Es un proyecto financiado por la Unión Europea a través de 921 mil euros que tiene como objetivos fortalecer los mecanismos de protección en México y visibilizar a 40 personas defensoras de derechos humanos en cuatro estados de la República Mexicana. Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal y Baja California. Y capacitar a 100 defensores de estos estados. Es un proyecto que dura tres años y que a lo largo que empezó en el 2000... Es un proyecto que dura tres años y que durante este tiempo lo dividimos en tres etapas. La primera etapa es una etapa de identificación de las personas defensoras. La segunda etapa es una etapa de capacitación. Y finalmente una etapa de visibilidad con una etapa también de incidencia de manera transversal. En la primera etapa de identificación nos enfocamos, y que es una de las partes que tiene este proyecto bastante interesantes y novedosas, es que nos enfocamos a personas defensoras que en su mayoría no pertenecían a organizaciones de derechos humanos, que eran ciudadanos y ciudadanas que en algún momento decidieron exigir justicia y que debido a esta exigencia tuvieron incidentes de seguridad, tuvieron allanamientos, hostigamientos, agresiones por hacer su trabajo. Entonces nos enfocamos a darles capacitación. En total en estos ya tres años que llevamos dimos 13 capacitaciones a 217 personas en dos materias, uno de autoprotección y en otro de cómo mejorar su trabajo a través de documentación jurídica, cómo interactuar con la prensa, entre otras materias. La segunda etapa que es la de incidencia, aquí trabajamos que aunque el proyecto no lo contemplaba una asesoría y una atención de casos, en términos reales y la realidad del país nos obligó a acompañar a 43 personas ante el mecanismo de protección de personas defensores de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación y darles asesoría sobre el cómo cuidarse, el cómo trabajar para elevar el costo político. Entre otras de las actividades que también nos hemos hecho de incidencia, el año pasado se logró incluir varios de los casos que estamos acompañando en los informes de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Hay un caso de un defensor que se llama Juan Carlos Flores, que si bien no era parte del proyecto porque estaba en Puebla, uno de los defensores que se llama Antonio Lara era el abogado de este defensor de Juan Carlos y se logró insertar su caso en la campaña For Freedom, que incluye a alrededor de 20, 30 defensores de todo el mundo que estaban siendo detenidos, estaban siendo procesados y sentenciados por su labor. Este año salió libre. Hicimos también una misión de observación civil en donde logramos conjuntar no solamente, como lo establecía el proyecto, a las tres organizaciones que formamos parte, que es Conex Europe, Brigadas Internacionales de Paz Reino Unido y la Comisión Mexicana, sino que buscamos también otras organizaciones que tuvieran presencia en Europa y en algún otro momento hayan tenido financiamiento europeo. Y logramos juntar a 11 organizaciones internacionales que estuvieran preocupadas por el tema de la defensa de derechos humanos en México. En este año tendrá que salir el informe. Ha habido visitas de dos defensoras de Oaxaca hacia Bruselas, París, Madrid y Ginebra, que tenían como fin presentar el proyecto, presentar la campaña que les platicé un poquito después y también presentar los casos en los que se encontraban. De manera muy sintética, el primer año fue la defensora Silvia Pérez, defensora indígena zapoteca chinanteca, que sufrió un intento de homicidio junto con su hijo y que llevaba un año desplazado y que no había tenido la oportunidad, el mecanismo no le había dado las atenciones y cubrir sus necesidades mínimas como de subsistencia. El proyecto a través de un fondo de protección que tiene, un pequeño fondo de protección que tiene, le brindó este apoyo durante casi siete meses y posterior a la visita y las reuniones que se sostuvieron allá en Europa, la defensora pudo regresar a su comunidad y seguir trabajando en sus derechos, defendiendo derechos humanos. Desafortunadamente, ahora su hijo ha sufrido otro inciente de seguridad y se encuentra desplazado y también el propio proyecto y el propio fondo lo está apoyando. El otro caso es el de la defensora Bettina Cruz de Oaxaca. Ella defiende el derecho al medio ambiente en la zona de Juchitán y había sido criminalizada, acusada por la Comisión Federal de Electricidad por diferentes delitos. Después de su retorno de Ginebra, salió una sentencia absolutoria y la PGR, la Procuraduría General de la República, no apeló, por lo tanto la defensora también ya está libre. Entre otras cosas, nada más para concluir, me gustaría resaltar el tema del Fondo de Protección. Es un fondo de alrededor de un millón de pesos que está integrado por siete consejeros de la sociedad civil y que a través de este Fondo de Protección lo que hemos estado haciendo es coadyuvando con otras organizaciones y haciendo trabajo y supliendo aquellas cosas que el Mecanismo de Protección Gobernamental no está haciendo. En el primer año, por ejemplo, cuando el fideicomiso del Mecanismo de Gobernación no estaba funcionando, el Fondo de Protección sirvió para ayudar a sacar a la gente de la zona donde estaba el riesgo y del país, subsistencia, alimentación y hospedaje. Este segundo año, ya que empezó a trabajar el fideicomiso, nos hemos enfocado sobre todo a temas de autoprotección, a temas de atención psicosocial, que el Mecanismo no lo está contemplando. En algunos casos dimos apoyo en infraestructura, sobre todo porque en el análisis que determinamos el acercarse a gobernación iba a incrementar su riesgo, entonces dimos este tipo de apoyo. y el caso de defensores de una zona que es muy complicada en México, en donde ellos habían sido testigos y víctimas cuando un presidente municipal los privó de la libertad y ellos vieron cuando asesinó a dos de sus compañeros. Durante un año este proyecto y este fondo logró acompañarlos, protegerlos y aunque actualmente continúan en riesgo, hemos logrado que se mantengan vivos.